Ustedes están viendo el espacio reducido que deja el corte de estos dos barrotes en esta celda. Por aquí habrían salido estas cuatro personas que vamos a observar en imágenes con una contextura física por lo menos de dos de ellos, bastante grande, como la que es Roque Jacinto González, alias Roque Puyguazú, e igualmente Diego Rubén Duarte Zanabria, que bastante fornidos ambos. No así Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, alias Jesús I, y también Joel Mancuello Ferreira, alias Loki, quienes yo creo que un poco de esfuerzo pueden salir por aquí, pero yo creo que se habrá complicado bastante la salida de Roque y de Diego por este lugar. No tanto incluso, yo creo que Roque podría entrar aquí de costado y haciendo... ¿Qué dimensión hay de referencia, Ninfa? No sé si te puedes poner, no sé, una mano, puedes poner... Acá te digo, el director no está diciendo que trate de entrar por ahí, ¿verdad? No sé qué dimensión tendrá eso como para poder tener referencia, ¿verdad? Y serían un poco más de 20 centímetros esto. Yo calculo así con mis dedos, con mis dedos cortitos, aclaro, que serían un poco más de 20 centímetros. Por lo menos yo no me animo, compañeros, que no sé, yo creo que he de entrar. Pero no me animo, está un poco insalubre este lugar. Acá te digo, acá la insistencia del director es que entres, ¿verdad? No sé si hay un canje por día libre, a ver si entras ahí o no, o no sé si cómo va la cuestión para dimensionar, dice... Yo puedo, bueno, vamos a aprovechar acá el regalo del día de los enamorados que recibieron los muchachos, a ver si puedo, eh... Vamos a intentar el ingreso de la celda, no sé quién me va a rescatar después. Y poder salir por donde... Bueno, mi cabeza por lo menos entra. Y con algo de esfuerzo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí me animo. Pero vas a poder entrar, Mimpa. Pero Mimpa es chiquitita. Sí. Yo sí voy a poder. Sí. Yo sí. A ver, haciendo un poco... Pues cuidado con el caño. Lo que pasa es que no hay movimientos y demás cosas. Lo que pasa es que tienes micrófono y demás. Yo entro, yo salgo. No, yo entro y yo salgo. Yo puedo hacer eso. Pero en el caso de Roque Jacinto era de una contextura mucho mayor, ¿verdad? Hay que ver cómo hizo para poder salir por ese espacio. Y a lo mejor hizo dieta desde que fue detenido hasta ahora. Y bueno, vamos a tener en cuenta que ellos están acostumbrados a este tipo de hazañas, por decirlo así. Pero yo entro, yo salgo. Yo creo que acá también hasta Carlos se animaría. Yo creo que a mi camarógrafo ustedes conocen la contextura física de Carlos, pero hasta ahí, compañeros. Mimpa, supongamos que el primer obstáculo, supongamos, ¿verdad? Hagamos la supervisión que el primer obstáculo está salvado y que... Que salieron de la celda. Se puede salir, ¿verdad? ¿Puedes hacer la caminata, por favor, hasta el sector en donde en teoría subieron y de ahí saltaron para el otro lado? Claro, sí. Sí, ya, le dio un poco de cláusula y ya poder hacer ese ingreso a ese lugar. Bueno, aquí está. Este es un, más o menos, son cuatro metros los que tuvieron que caminar. Esto tengo entendido que es el dormitorio de las oficiales femeninas de aquí, del Departamento de Investigaciones. Entonces, subieron esta escalera, este, esta pieza que está aquí, es la del dormitorio de oficiales. Probablemente haya estado alguien descansando en este lugar. Se habrían subido a este tejado y, bueno, y ya allí... Y ahí está la prueba, se rompieron algunas tejas. Saltado o tal vez utiliza... Solo una teja rota. Sí. Solo una teja rota. Y, bueno, algunos que están allí movidas. Y allá, cerca del tanque, hay, no sé, un caño que no sé si se pudo usar para deslizarse de repente. Pero, bueno, ¿qué se puede decir, compañero? Todos ustedes ya dijeron, pero estamos haciendo nuevamente este recorrido. Dinfa. Por donde, supuestamente, se fueron estas cuatro personas. Después del tanque es que ya está la calle, ¿verdad? Sí. Después del tanque, agua. Después del tanque ya está la calle. Esa es la más o menos... Pero pegadita está Dinfa, ¿no? Puede que haya un poco más de... Puede que haya un poco más de distancia allí, un espacio antes de la muralla de lo que era el ex DNF. Pero increíble. Hay un poco más de espacio. Ponen uno o dos metros. Pero fíjate que ahí ya están los árboles de la vereda, o sea, es... Pero increíble, es como solo una teja está rota. Bueno, dos ahí, porque veo que hay una levantada, otra está rota. Son varias tejas rotas, en realidad. Es solamente que es la que se ve más dañada esa teja que salió del lugar, ¿verdad? Porque ahí tenés una... Tengo que pedir a Carlos que nos señale un poco lo que es la... Desde acá vamos a poder ver dónde están apostados ahora los policías que custodian la celda de la comisaría primera. Esos dos policías... Bueno, en realidad, dos policías siempre hacen la guardia allí. Pero no de noche, ¿verdad? Pero aparentemente, según lo que me informaron, sí, estas luces que ahora están prendidas, estaban apagadas. O sea, dificultó bastante poder ver el movimiento que se realizó en la hora en que estas personas se jugaron. Lo más lógico, lo más lógico es de día tener prendidas las luces. Pero, por lo menos, haría... Hay una fotografía de... Ahí están prendidas. Hay una fotografía, Ninfa, que vos proveíste de Roque Pugas. Vuestro, su detención se da el 8 de febrero, una semana más o menos atrás. Y ahí se ve, digamos... Ayer hizo 8 días. Bueno, ahí está. Y ahí, en esta fotografía, son las más recientes que se tiene el archivo policiaco, se ve que dos de los tres eran bastante grandecitos. Era prácticamente culpulento. Es lo que yo le estaba diciendo. Probablemente... Este pasa bien. La zona abdominal... Y lo que yo creo que no hay problema. No, pero inclusive con el tejado y todo. Hasta creo que me animo a... Me animo a decir que Roque podría, podría, pero, Diego, nosotros lo vimos el día. Aparte, ustedes también lo tienen en imágenes. El día de su detención en Itá, también en el circuito cerrado del asalto. No, 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 no. Nipa, ¿y qué dicen? Complicadísimo. La verdad que tendrían que ser magos para poder. De cámaras del circuito cerrado ahí enfrente del banco u otro sector, porque lo de la abrigada, parece que no estaba funcionando. Y a menos en este lugar no hay cámaras, porque con el cambio de jefatura, las cámaras que estaban aquí habían sido instaladas por el grupo anterior. Ellos se llevaron sus cámaras. Ah, mira. Y recordemos que... Era nuestro, nosotros instalamos y nos vamos con todas las cámaras. Es nuevo. Qué bárbaro. Qué chiste. Sí. Qué bárbaro. Y así, cada uno trae su equipo de trabajo. Y este equipo es nuevo. Acá todavía, creo que son dos, tres semanas que está acá el comisario Ignacio Muñoz. Y el comisario José Ayala un poco más. Qué bárbaro. Pero estaban nuevamente rearmando la oficina, ya muchos trabajos realizados en el transcurso y al menos todavía no se estaban instalando las cámaras. Pero en los alrededores probablemente sí. Y está aquí. Y está aquí.